Las autoridades de tránsito de la mano con la administración municipal se tomaron el sector del mercado público de Valledupar con el plan Choque Seguridad 360 e inmovilizaron varias motocicletas. Nosotros continuamos, así como lo hicimos la semana pasada en el sector de la Nevada y la comuna número 5, continuamos con este plan Choque Seguridad 360 dispuesto por el gobierno nacional, en el cual venimos no solamente realizando conjuntamente con nuestra policía diferentes operativos para requisar a las personas, para solicitar antecedentes, sino también trabajando de la mano de la administración municipal, con la Secretaría de Tránsito Municipal, venimos trabajando con la unidad de espacio público en la recuperación del espacio público para que comience a ser una de las zonas en donde se vea el impacto positivo del trabajo que venimos haciendo desde la administración, conjuntamente con nuestra fuerza pública. Muy agradecida con las entidades que en el día de hoy nos están acompañando, dado que existe una problemática desde hace rato y que estamos trabajando de la mano para poder colaborar precisamente con los arrendatarios que tenemos en el mercado popular de Valledupar. La problemática es la siguiente, nuestros arrendatarios pagan impuestos, están trabajando legalmente y los vendedores ambulantes están estacionados al frente del mercado popular. Entonces, el cliente llega, no se baja, compra un precio más económico y las ventas en el mercado han disminuido considerablemente. Entonces, además de que está invadiendo el espacio público de los andenes, ya la problemática se nos ha ido a las calles. Llegar al mercado se nos está dificultando a nuestros clientes. Entonces, la idea es hacer las cosas bien, que quienes pagan impuestos tengan la oportunidad de poder realizar bien su trabajo. Y no estamos diciendo en ningún momento de que queramos quitarle el trabajo a los demás, ¿no? Todos tenemos derecho a trabajar, pero sin inmovilizar estas calles, sin perjudicar el acceso a nuestro querido y amado mercado público, que es el mercado de todos los vallenatos. Hasta el momento se ha incautado un arma de fuego tipo traumática, también tenemos un establecimiento con carne en descomposición y se están siguiendo haciendo operaciones con demás establecimientos. También hemos cogido armas blancas, también se está verificando antecedentes. La intención es que esta actividad operacional, al término del día, arroje unos resultados que sean de satisfacción de toda la comunidad. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe, contamos con el servicio de Imagenología, que está compuesto por una sala de radiografías, tanto convencionales como especializadas, y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes, que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías, tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como Imagenología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados, como los coloporenema, el tránsito intestinal, los etupadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares, que nos ayudan para la definición de pacientes, en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento, llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos, con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.